MrBeast llega a Guatemala para construir casas a las personas más necesitadas Así es amigos, Jimmy Donaldson, el mejor youtuber de todos los tiempos Llega a Guatemala para construir casas a las personas más pobres Hace algunos días se hicieron virales algunas publicaciones En donde mencionan que MrBeast se encontraba en Guatemala Pero sinceramente yo amigos, no creí que una de las personas más famosos de todo el mundo Estuviera en Guatemala y más aún, ayudando a los más pobres Pero en las últimas horas se publicó este video en las redes oficiales de MrBeast Y amigos, estoy muy feliz, muy contento porque este hombre es mi ídolo Bueno, vamos a ver dónde llegó MrBeast a ayudar a toda esta gente Hace tan solo 4 días, este puro escondido en la mitad de la nada se veía así Estas casas son muy comunes de verlos en toda Guatemala, especialmente en las aldeas Y como el pueblo se encuentra ubicado en medio de la selva en Guatemala Una zona que tiene tormentas tropicales extremas en el verano Muchas de estas pequeñas casas no pueden soportar esas condiciones brutales Obligando a los residentes a reconstruir constantemente sus hogares para proteger a sus familias De gente siempre trabajadora Poros chapines En cambio, la ciudad de Guatemala que está a 4 horas en auto contrasta mucho con su infraestructura de mejor calidad y oportunidades de empleo Queremos conectar esa brecha Wow, hermosas imágenes Sinceramente, estas imágenes son muy hermosas, muy bonitas Único Guatemala En cuanto supimos de esta comunidad en Guatemala, le escribimos a Techo, una organización con la que trabajamos hace ya dos años Reconstruyendo 10 casas en una comunidad pobre de Costa Rica Para ver cómo ayudar a salvar a este pueblo escondido de ser destruido Y una semana después, Darren llegó a las afueras de la ciudad de Guatemala Y aún con sus hermosos paisajes y rica cultura Pronto experimentó de primera mano lo difícil que era llegar a la pequeña aldea de Chuiciguán Ya que tuvo que rentar un pequeño avión hasta un pueblo cercano y luego caminar por kilómetros en la espesa selva Uy, cuidado, cuidado Hay que tener mucho cuidado con estos caminos porque son muy comunes Normalmente en las aldeas lejanas no existen carreteras Y si existen, son como estas, terracería Uy, amigos, estamos pero muy pobres con nuestras carreteras A diario, solo para ganar un ingreso mínimo En cuanto llegó, Darren se reunió con Alberto Un padre de ocho hijos a quienes mantiene junto a su esposa María Viajando por horas todos los días para llegar a la ciudad más cercana A vender telas con las que solo gana dos dólares al día O sea que cada miembro de su familia tiene que vivir con apenas un dólar a la semana Y encima de todo, las diez personas de la familia comparten un solo cuarto Miren la cocina, amigos Los cuartos Tan solo mírenlos Uff, sinceramente, amigos Me da mucha tristeza como nuestra gente guatemalteca, nuestra gente chapina vive en estas condiciones Las casas que hay en donde viven estas personas son muy rudimentarias Los pisos están hechos de tierra, no hay electricidad Tienen que encender fogatas dentro de las casas para cocinar y no pasar frío Y además de eso, no hay ninguna forma de que Alberto y el resto de la comunidad puedan conseguir agua potable Todavía llegamos a buscar aguas en los pozos Porque tenemos un pocito que está ahí, pero no nos abastece por la familia que tenemos ¿Cómo no? Y amigos, ¿dónde están nuestras autoridades? ¿Dónde están nuestros alcaldes? ¿Los diputados? Amigos, ¿dónde? ¿Dónde quedan ellos? Si Mr. Ruiz no hace estas casas, nadie lo hace En serio te rompe el corazón ser testigo de lo difícil que es para estas personas mantener a sus familias Queremos ayudar a esta comunidad Queremos marcar una diferencia en sus vidas Queremos ofrecerles un entorno más cómodo y seguro para criar a sus familias Por eso tenemos un gran plan para todo el trabajo que vamos a hacer en los próximos días con nuestro socio o techo En tan solo 4 días vamos a construir 15 nuevas casas que tendrán paneles solares para abastecer la electricidad básica Un sistema de drenaje, pisos de cemento, una estufa de leña y un sistema de recolección de lluvia con almacenamiento y filtración ¡Wow amigos! Por lo que veo estas casas van a tener todo Con tecnología avanzada, todo lo necesario para vivir cómodamente De hecho hay casi un millón y medio de voluntarios que han pasado por la organización Estas actividades pueden cambiarles la vida Al permitirles conectarse con sus raíces tradicionales y apoyando a las pequeñas comunidades Así ayudan a cerrar la brecha entre los menos afortunados que ellos Estas imágenes me llenan de orgullo Son imágenes muy humildes Al día siguiente muy temprano, con solo 4 días para lograr esa enorme hazaña Más de 50 voluntarios de techo llegaron a la aldea para iniciar la construcción Y como no hay carreteras en el pueblo, Darren y los voluntarios tuvieron que cargar todo el equipo de construcción a la cima de la colina Es que amigos, es lo que digo, es un problema bastante grande Que en las aldeas lejanas no existen carreteras y el acceso es muy difícil Donde van a estar las nuevas casas, por lo que estas 48 horas van a ser muy pesadas Bravo Mis respetos para ellos Mis respetos para toda esta gente En esos dos días consiguieron terminar las estructuras de las casas Pero ya solo tenían 48 horas y todavía faltaba instalar todas las tuberías de riego y plomería Para el sistema de recolección de agua Van a poder almacenar una gran cantidad de agua aquí para que tengan agua potable disponible cuando no haya lluvia Esto les va a servir de mucho Yo nunca he dudado de la sabiduría Mis respetos para toda esa gente Gracias, muchísimas gracias por llegar a Guatemala para apoyar a la gente más pobre A la gente más necesitada De verdad, muchísimas gracias Pero esto fue impresionante No podía creerlo Lograron terminar antes de que saliera el sol Para sorprender a Alberto y a todas las otras familias con sus nuevos hogares Y los niños no podían ocultar su emoción Estos niños están muy felices Hay que cortar el listón Guau Guau, amigo Cuánta satisfacción me da ver esto Al instante veías lo feliz que estaba la comunidad Las Guau Guau, así quedaron las casas Bien hechas Expresiones de sus caras La emoción en sus voces Fue una experiencia hermosa La gratitud que nos demostraban vale más para mí Mucho más de lo que nosotros dimos Ahora tendrán muchas más oportunidades de generar mucho más dinero Ya que no tendrán que estar reparando sus casas tras cada tormenta Las nuevas carreteras que construyó Techo harán más fácil viajar de ida y vuelta Guau, incluso construyeron carreteras Guau, eso no me lo esperaba Comunidades vecinas Ya tienen electricidad Eso facilita que los niños estudien por la noche Las nuevas estufas les permiten preparar comida sana Y todo esto hará que la comunidad se expanda Y un día se convierta en un pueblo funcional Con oportunidades similares a las de los que viven más cerca de la ciudad Así Alberto y su familia no tendrán que volver a caminar por esos senderos peligrosos Estamos felices con todo Mi esposa, mis patojos grandes Ya están felices Me sentí muy contento ¿Quién no se va a sentir muy feliz, amigos? Mr. Beast ayudando a los más necesitados Es lo más hermoso que estoy viendo Y qué mejor aún, amigos, que Mr. Beast llega a Guatemala Y además de esto, tenemos otra gran sorpresa para la comunidad Pero antes de mostrarles, quiero hablarles del patrocinador de este video Dragon City Además de patrocinar este gran proyecto Dragon City tendrá un desafío semanal de philanthropy Del 21 al 28 de enero en el juego Puedes ganar puntos para techo criando un dragón de padre eléctrico Y otro de padre fuego Y por cada 50 mil puntos a nivel global Dragon City donará 100 dólares a techo.us Para hacer refugios en Latinoamérica Con una meta de donación total de 20 mil dólares Además, hay una isla de Mr. Beast personalizada A partir del 24 de enero Donde puedes ganar todos los dragones de Mr. Beast En ofertas del juego Pero si no me gustan mis dragones Obviamente hay miles más que puedes ir eligiendo Y tranqui, no me voy a ofender Mientras que te suscribas Descarga el Dragon City con el enlace de la descripción O escaneando el código QR de aquí Para ganar un pack especial con 15 mil de comida 30 mil de oro, 10 gemas Y unirte a la semana Beast y Lantropi Como maestro dragón Ahí está, amigos A los que les gusta jugar también Gracias a este juego también Estas personas recibieron sus casas Los que les gusta jugar pueden descargar este juego Además de las 15 casas que hicimos También vamos a construir un centro comunitario Que servirá como aulas adicionales para la escuela Porque actualmente solo tiene dos salones Las mujeres también lo utilizarán para talleres Donde aprenderán nuevas habilidades Y buscarán otras formas de conseguir un trabajo Las personas en este pueblo nos abrieron las puertas Abrieron sus corazones Y abrieron sus comunidades para nosotros Y sentimos todo eso en este lugar Su apoyo en estos videos vale mucho para mí Ojalá les haya gustado Como siempre, si sus ojos ven estos videos Ayudamos a más personas Pero sus dedos también ayudan Si le dan click a suscribirse Háganlo ahora y comenten si ya lo hicieron Y enójense en los comentarios con los que no se suscriban Enójense de buena manera porque aquí apoyamos la positividad Pero sí, enójense para que otros se suscriban Bye Amigos, esto es lo mejor que he visto en toda la vida Mister Luis ayudando en Guatemala Algo que nunca jamás me lo imaginé Lastimosamente nuestros gobiernos no hacen estos actos Tienen que ser personas extranjeras Las que vienen a ayudar a nuestra gente pobre Pero muchísimas gracias Mister Luis de todo corazón Muchísimas gracias a tu equipo Muchísimas gracias a toda tu gente Y Guatemala está más que agradecido contigo Nos vemos en un próximo video